Las brujas siempre han sido motivo de escalofríos, en especial aquellas que deambulan afuera de casas alejadas de todo. Hay diferentes videos que muestran como aruñan la lámina de los techos, como tocan la puerta e intentan abrir para llevarse a los pequeños, y hacen sonidos muy extraños que nos inundan de miedo. ¿Pero qué pensarías si te cuento que existen un par de reglas para que te dejen en paz, para que puedas regresar a casa, o si te encuentras en medio de la nada, puedas sobrevivir esa noche? Hoy te presento el más grande secreto escondido en México, Un manual de supervivencia contra las brujas. Vivir en nuestro pueblo, en la sierra, era una experiencia completamente diferente. Nuestra vida estaba marcada por una constante tensión, una preocupación incesante que nunca nos abandonaba. Cada luna llena, traía consigo el temor de los ataques de las brujas, y cada familia se preparaba con lo poco que teníamos para enfrentar esa amenaza. Era un ciclo que parecía interminable, una lucha que nos dejaba cicatrices no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Desde pequeño, recuerdo cómo nos organizábamos cada vez que llegaba el momento crítico. Mi abuelo, junto con los demás ancianos del pueblo, se encargaban de coordinar las defensas. Las noches eran largas, oscuras y llenas de incertidumbre. Los hombres del pueblo, incluido mi padre y mis tíos, se encargaban de patrullar los límites armados con cruces de madera bendecida, y las hierbas que siempre llevaban consigo para repeler a las brujas. La sensación de peligro era algo con la que todos crecíamos. Las madres se preocupaban de mantener a los niños a salvo, llevando a los más pequeños a los refugios que improvisábamos dentro de las casas. Se aseguraban de que las ventanas estuvieran bien selladas, con ramas de ruda y ajo, y colocaban cruces en cada puerta. La falta de protección celestial nos hacía depender completamente de nuestra valentía, y del conocimiento transmitido de generación en generación. Mi abuela siempre decía que la fe era lo único que nos mantenía fuertes. Las noches de ataque eran una verdadera prueba de resistencia. Apenas caía la noche, el pueblo entero se sumía en un silencio absoluto, esperando el primer aviso de los vigilantes. No puedo contar cuántas veces vi a mis vecinos perder a algún ser querido. Cada año, alrededor de 13 personas morían a causa de los ataques. Eran padres, hermanos e hijos, y cada pérdida se sentía como un golpe profundo en la comunidad. Mi padre siempre me decía que había que estar preparado para sacrificarlo todo si era necesario. Esa era la realidad con la que vivíamos. Recuerdo una noche en particular, cuando tenía unos 10 años. El ataque fue especialmente violento. Mi padre estaba afuera patrullando, y mi madre nos tenía a mis hermanos y a mí escondidos en un rincón de la casa. Podía escuchar los gritos en la distancia, el ruido de los hombres corriendo, y el crujido de las ramas, mientras las brujas intentaban entrar. Esa noche, el pueblo perdió a varios hombres valientes. Cada familia tenía sus propias historias de pérdidas y sacrificios. Los ancianos solían decir que mientras tuviéramos fe, podríamos seguir resistiendo, pero había momentos en los que la desesperanza parecía envolvernos. Algunos hablaban de abandonar el lugar. Estábamos solos en nuestra lucha, y aunque algunas historias llegaban a oídos de los pueblos cercanos, nadie quería acercarse demasiado. Nuestra sierra era vista como un lugar peligroso, lleno de leyendas y maldiciones, y eso solo aumentaba nuestra sensación de soledad. No había ayuda, no había refuerzos, solo nuestra propia gente. Yo era un niño de 13 años, cuando Juan Pablo II visitó nuestra sierra. Aquel día fue inolvidable. Mi familia y yo, como todos los habitantes del pueblo, nos habíamos preparado por semanas para la llegada del Papa. Nosotros sabíamos que vendría porque una semana antes, el arzobispo nos visitó para avisarnos. También nos pidió que nadie ajeno al pueblo podía enterarse, de que el Papa nos visitaría, ya que ese encuentro en nuestra sierra no formaba parte del cronograma. El Vaticano sí estaba enterado, pero el gobierno de México no, y así quería mantenerlo. La visita de Juan Pablo II no era una visita social, era un asunto de alto nivel, y ahora les cuento el porqué. Cuando San Juan Diego Coatlatoatzin, el indígena al que se le apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, murió, algunas de las brujas más poderosas de aquella época trataron de robarse su cuerpo. Pero de las alturas bajaron los mismos ángeles que llevaron a la Virgen María al cielo, y ellos evitaron que las brujas tomaran el cuerpo de San Juan Diego. Estos ángeles tenían una misión muy clara y decidida, proteger el cuerpo del santo a toda costa. Después de impedir el intento de las brujas, los ángeles tomaron el cuerpo de San Juan Diego, y lo llevaron hasta Tenochtitlán, donde se presentaron ante un grupo de 13 indígenas aztecas, que todavía no estaban bautizados. Estos aztecas vivían alejados de la influencia de los misioneros, y aún mantenían sus creencias ancestrales. A estos aztecas, los ángeles no les dijeron que eran enviados de Dios, sino que se presentaron como mensajeros de Quetzalcóatl, el Dios venerado por ellos. De esta manera, ese grupo de aztecas aceptó la encomienda de los ángeles, creyendo que estaban cumpliendo con la voluntad de su propia divinidad. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones de los ángeles, el grupo de aztecas dividió el cuerpo de Juan Diego en 13 partes, y cada uno de los 13 se llevó una parte del mismo. De esta forma, en caso de que alguna parte del cuerpo cayera en manos de alguna bruja, al menos ya no sería el cuerpo completo. Esa era la idea, ya que las brujas tenían el oscuro objetivo de reunir todas las partes del cuerpo, para desatar un poder inimaginable, capaz de provocar caos y destrucción, no solo en todo el país, sino incluso más allá de las fronteras. La amenaza era muy real y seria. La única manera de prevenir el desastre, era asegurarse de que el cuerpo no pudiera ser reunido jamás. Los ángeles los guiaron durante todo el trayecto, protegiéndolos de los peligros que acechaban en el camino. Y uno de esos aztecas, llegó hasta nuestra sierra, en un tiempo en el que solo había un pequeño pueblo, ubicado en la cara sur de la sierra. Para ese tiempo estábamos muy aislados, y sus habitantes vivían en condiciones muy humildes, dedicados a la agricultura y la crianza de animales. El azteca llevaba consigo, una parte del brazo derecho del cadáver, desde el codo hasta los dedos. Hizo un largo y agotador recorrido hasta llegar al pueblo, donde vivían indígenas ya bautizados, quienes habían aceptado la fe católica tiempo atrás. Aunque el azteca pensó que no lo recibirían por ser un extraño, y por portar algo tan extraño como una parte de un cuerpo, los habitantes del pueblo lo acogieron. Esto fue porque los ángeles, que se habían presentado como enviados de Quetzalcóatl, se habían aparecido previamente en el pueblo, para informar a los habitantes que llegaría un enviado de Dios, con algo que ellos y sus descendientes deberían proteger hasta el día del apocalipsis. Este mensaje fue tomado con gran seriedad y respeto por los habitantes del pueblo, quienes al comprender la importancia de la misión, decidieron recibir al azteca y brindarle su ayuda y hospitalidad. A los tres días de su llegada al pueblo, apareció un Nahual, una criatura mágica, que había sido enviada por una de las brujas, para recuperar la parte del cuerpo de Juan Diego. El Nahual y el Azteca, pelearon ferozmente, en un enfrentamiento que se prolongó hasta la muerte de ambos. Fue una lucha encarnizada, y aunque el Nahual logró tomar parte del brazo derecho de Juan Diego, su escape no fue exitoso. Durante la pelea, ambos cayeron por un barranco con caída libre directa al precipicio. El impacto fue fatal para los dos, y ninguno de ellos sobrevivió a la caída. En cuanto el Nahual cayó muerto, aparecieron treinta y tres opilotes que, como si hubieran estado esperando, descendieron rápidamente, y en cuestión de tres minutos, devoraron el cuerpo del Nahual, y la parte del brazo de San Juan Diego, que éste había tomado. Cuando la gente del pueblo se enteró de lo sucedido, decidieron ir al lugar del precipicio, para ver si podían recuperar algo del cuerpo del Azteca. Al acercarse, lo encontraron boca abajo, entre las rocas y la vegetación. Con mucho esfuerzo, lograron darle vuelta, y entonces, notaron que tenían las manos apretadas con tanta fuerza, que los nudillos estaban blancos. Era evidente que sostenía algo con gran firmeza, pero los intentos iniciales por abrir las manos, fueron inútiles. Durante siete días, varios hombres del pueblo intentaron sin éxito, abrirle las manos al cadáver del Azteca, hasta que finalmente, al séptimo día, lograron aflojarlas poco a poco. Entonces, descubrieron que en la mano derecha del Azteca, estaba el pulgar de Juan Diego, y en la mano izquierda, los dedos medio e índice. El Azteca, sabiendo que su vida estaba en peligro, y que era muy probable que no sobreviviera, se aferró con todas sus fuerzas, y logró arrancar esos tres dedos, antes de que el Nahual cayera al precipicio. De esta manera, evitó que la parte completa del brazo, cayera en manos enemigas, y cumplió con su misión hasta el final, protegiendo aquello que le habían encomendado, incluso al costo de su propia vida. Durante exactamente 431 años, cada que había luna llena, alguna bruja llegaba para intentar robar los dedos de Juan Diego, pero los habitantes del pueblo, siempre lograban impedirlo. Cada año morían unas 13 personas, por culpa de las brujas, lo que a lo largo de esos más de 4 siglos, resultó en la muerte de casi 6.000 personas. Era una lucha constante y desgastante, donde la gente del pueblo, siempre se mantenía alerta, haciendo guardias nocturnas, y preparando sus defensas, para proteger los preciados dedos, que consideraban sagrados. Las noches de luna llena, se habían convertido en momentos de miedo y tensión, con las familias rezando para que esa noche no fuera la última de alguno de sus seres queridos. Esta situación cambió en 1979, cuando el Papa Juan Pablo II visitó nuestro pueblo. Recuerdo como siendo solo un niño, me mezclé entre la multitud que llenaba la plaza del pueblo, para ver al Papa. La emoción de todos era palpable, y la gente lloraba y aplaudía, al ver al Santo Padre descender del helicóptero, que lo traía hasta nosotros. Cuando se bajó de la aeronave, su presencia llenó el aire de una energía diferente, algo que nunca habíamos sentido. Era como si una luz hubiera iluminado cada rincón del pueblo, dándonos la esperanza que había estado ausente por generaciones. Habló sobre nuestra lucha, sobre el sacrificio de nuestras familias, y la valentía de nuestros ancestros. Nos dijo que quería ayudarnos, y que traía consigo un milagro. Invocó un milagro, posiblemente uno de los milagros más poderosos desde que Moisés abrió el Mar Rojo. Colocó una protección celestial sobre toda la sierra, para evitar que las brujas pudieran atacar cuando quisieran. Para ayudar a que esta protección se mantuviera firme, nos indicó que debíamos levantar siete iglesias alrededor de la sierra, que sirvieran como muros sobre los cuales se sostendría la protección. También nos pidió levantar una capilla a la Virgen de Guadalupe, en el centro del pueblo, y construir otros dos pueblos, con una capilla a la Virgen en cada uno, de manera que hubiera siete iglesias, y tres capillas. Además, debíamos construir un altar, en el punto más alto de la sierra, y colocar allí, un relicario con los tres dedos de Juan Diego. Ese relicario lo trajo el Papa desde el Vaticano, específicamente para dejárnoslo. La construcción de estas iglesias y capillas, no fue una tarea sencilla, pero todos los habitantes trabajaron juntos, impulsados por la fe y el deseo, de proteger a sus familias de las fuerzas oscuras, que tanto daño les habían causado. El Papa Juan Pablo II, también nos advirtió, que el escudo celestial que colocó, no podía detener a las brujas todo el tiempo. Había 24 horas al año, en las que las brujas podían entrar a la sierra. Debido a las fechas en que los muertos, tenían permitido regresar al mundo de los vivos, estas eran fechas sagradas y místicas, donde el velo entre el más allá y nuestro mundo, se volvía tan delgado, que las protecciones divinas, quedaban temporalmente debilitadas. Había un día en específico, en el que para permitir el cruce de los espíritus de los muertos, todas las protecciones divinas y malignas, quedaban anuladas. En esas 24 horas, llegarían por lo menos 14 brujas, posiblemente más. Así que la gente, tendría que estar preparada para enfrentarlas. Era un desafío enorme, pero al menos, ya no se trataba de una lucha constante, sino de un solo día al año. Un día donde toda la comunidad, se preparaba para resistir. Desde 1979, cada año, la madrugada del 30 de octubre, para amanecer el 31, llegan brujas desde todas partes del país, para intentar robar los dedos, que están en el relicario del punto más alto de la sierra. El ataque dura desde las 3 de la mañana del 31 de octubre, hasta las 3 de la mañana del 1 de noviembre. Durante esas horas, el ambiente en el pueblo se convierte en una mezcla de temor y determinación. Todos se preparan, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos. Las casas son selladas, las puertas y ventanas reforzadas, y los altares familiares se llenan de velas encendidas, y oraciones que se elevan al cielo. Obviamente, con la experiencia de casi 500 años enfrentando a las brujas, la gente de los 3 pueblos, tiene un manual detallado, de todos los pasos a seguir, para sobrevivir esas 24 horas. Este manual es considerado sagrado, y se ha ido perfeccionando con el tiempo. El manual comienza indicando los preparativos, que deben empezar a realizarse desde las 3 de la tarde del 30 de octubre. Incluye todas las maneras de repeler los ataques de las brujas, los objetos que deben ser preparados, y las oraciones que se deben recitar. También explica lo que se debe hacer con los cuerpos de las brujas muertas, y con las capturadas. Las brujas capturadas, deben mantenerse retenidas hasta las 3 de la tarde del 1 de noviembre, cuando se cumplen 12 horas de que la protección celestial se restableció. A esa hora, cualquier bruja que es retenida en un lugar que no es bienvenida, arde en llamas, y su alma es enviada al infierno. Aquel 31 de octubre, que nos enfrentamos a las brujas después de la visita del papa, fue uno de los más aterradores de mi vida. Estaba con mi padre y los otros hombres en el punto más alto de la sierra, alrededor del altar con el relicario. Mi tarea, al ser uno de los más jóvenes, era mantener el fuego encendido, y llevar antorchas a los hombres que vigilaban los puntos de entrada. A las 3 en punto de la madrugada, las brujas comenzaron a aparecer. Eran muchas más de las que habíamos imaginado, y cada una traía consigo una presencia maligna que podía sentirse en el aire. Los hombres lucharon con valentía, usaban las técnicas que habían aprendido de nuestros abuelos, las mismas que se habían usado por generaciones. El humo de las hierbas, los rezos, las cruces de madera tallada, todo se usaba para mantener a raya a las brujas. Yo corría de un lado a otro, asegurándome de que el fuego no se apagara. La noche parecía eterna, pero finalmente cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer, las brujas retrocedieron. Habíamos perdido a 63 hombres esa noche, pero los dedos de Juan Diego seguían en el relicario intactos. Cada año desde ese entonces, la historia se repite. La madrugada del 31 de octubre, los tres pueblos se unen para defender el relicario. Ya no somos solo hombres, las mujeres también se han unido a la defensa, aunque la protección celestial nos da paz el resto del año. Esas 24 horas son una prueba constante de nuestra determinación y fe. Ahora, voy a proceder a explicarles las reglas de este manual que tenemos que seguir al pie de la letra si queremos sobrevivir un año más. Todo comienza con los preparativos previos, desde las 3 de la tarde del 30 de octubre. A esa hora, la plaza central de cada pueblo comienza a llenarse. Es un momento solemne, un momento en el que todos sabemos que cada detalle cuenta, para sobrevivir a lo que se avecina. Yo he estado en muchas de esas reuniones a lo largo de mi vida, pero cada año se siente como la primera vez. La tensión es palpable y cada mirada entre los vecinos lleva consigo el peso de los signos de lucha contra las brujas. Esta reunión es fundamental, porque es aquí donde se asignan los roles y responsabilidades para cada persona. Algunas familias se encargarán de la vigilancia de los puntos estratégicos, otras de mantener las provisiones listas, y los más jóvenes como yo. Usualmente nos asignan tareas que requieren agilidad, como llevar mensajes o suministros entre los puntos de defensa. Cada rol se revisa con cuidado, y no se deja espacio para errores. Además, se distribuyen los suministros necesarios para cada hogar, incluyendo velas, incienso y agua bendita. Se repasan una y otra vez las estrategias de defensa que se seguirán durante la madrugada. Ahora, obviamente existe una constante comunicación entre los tres pueblos. Ahora, ya utilizamos radios para comunicarnos. Eso se le agradece mucho a la tecnología. Por ejemplo, el año pasado el coordinador general fue Juan Canul, la responsable de coordinar la vigilancia fue María Tzuc, y el responsable de suministros fue Carlos Nahuatlato. Todos ellos, bajo el liderazgo de los tres párrocos que tenemos en la sierra. El padre José, el padre Luis y el padre Miguel. Una vez asignadas las responsabilidades, el siguiente paso es la preparación de las defensas. La primera tarea consiste en llevar todas las herramientas y objetos que se usarán para la defensa, hasta la capilla de la Virgen de Guadalupe, que hay en cada uno de los tres pueblos. El sacerdote bendice todo, desde machetes hasta cruces de madera, asegurándose de que cada herramienta tenga la protección divina necesaria para enfrentar la amenaza de las brujas. Luego, se colocan los amuletos protectores. Las ramas de ruda y ajo son fundamentales para mantener a las brujas alejadas. Cada casa debe colgar estas ramas en puertas y ventanas. Recuerdo cómo mi abuela siempre insistía en que el ajo debía estar fresco y la ruda atada con hilo rojo para asegurar su efectividad. Además, se trazan cruces con tiza bendita en las entradas y puntos estratégicos de cada vivienda. Estas cruces funcionan como barreras que las brujas no pueden atravesar fácilmente, y su correcta colocación es esencial. La distribución de suministros es otro paso clave. Cada familia recibe al menos una docena de velas benditas. Estas velas no solo iluminan durante la noche, sino que también mantienen alejadas a las brujas, especialmente cuando se colocan en las ventanas. Además, cada hogar debe tener un recipiente lleno de agua bendita, siempre a la mano, para rociar en caso de que una bruja intente acercarse. También se distribuyen inciensos y carbón, que se utilizarán en los altares familiares. Mi madre siempre se aseguraba de encender el incienso antes de que anocheciera, diciendo que el humo era como una barrera que mantenía el mal lejos de nuestro hogar. Las hierbas protectoras, como romero, laurel y el tomillo, se recolectan y preparan en ramos que se colocan en las esquinas de cada casa. Además de estas hierbas, cada familia debe contar con sal bendita, tiza bendita, sirios, ruda, cruces de madera, espejos pequeños, amuletos y medallas sagradas. Sin olvidarnos de la ropa de protección, incluyendo guantes, para protegernos en caso de contacto directo con una bruja. Los lugares sagrados son el corazón de nuestra protección. Las capillas y el altar mayor, donde se encuentra el relicario con los dedos de Juan Diego, deben ser fortificados. Un grupo de hombres revisa cada una de las cerraduras y protecciones, asegurándose de que todo esté intacto. Luego, se colocan guardias en turnos alrededor de estos lugares sagrados. Los guardias son seleccionados por su experiencia y valentía. Ellos se mantienen vigilantes toda la noche. Cualquier señal de movimiento, o cualquier sonido extraño, debe ser reportado de inmediato. La seguridad de estos lugares es crucial, ya que es allí donde las brujas siempre intentan llegar primero. A la medianoche, recibimos ayuda extra por parte de las siete iglesias que están rodeando la sierra. Los sacerdotes asignados a esas iglesias, organizan una misa de medianoche, la cual sin que los asistentes lo sepan, tiene la finalidad de otorgarnos la fuerza suficiente para poder cumplir con la misión que Dios nos encomendó. Estas misas son un ritual sagrado que nos conecta con el propósito divino y nos proporciona la energía espiritual que necesitamos para proteger a nuestra comunidad. La gente viene a rezar sin saber realmente lo que sucede tras bambalinas, pero esa fe colectiva nos fortalece y nos permite resistir. Al acercarse a las tres de la mañana, entonces sí comienza lo bueno. Es la hora en que se perciben los movimientos más intensos y el ambiente se siente cargado de una tensión especial. Todos los que participamos en la vigilancia, sabemos que es el momento de estar más alerta, porque es cuando las fuerzas oscuras suelen atacar. La coordinación entre nosotros es vital para garantizar que no haya sorpresas. La vigilancia constante y una buena comunicación son esenciales para mantener la seguridad de todos. La primera tarea es establecer puestos de observación en los puntos más elevados de la sierra. Estos puestos están ocupados por vigilantes más experimentados, quienes se encargan de estar atentos a cualquier movimiento sospechoso o presencia extraña. Utilizan señales luminosas y sonoras para alertar al resto de la comunidad si detectan algo inusual. Recuerdo como siendo joven, solía escuchar el eco de los cuernos y ver las antorchas encendidas cuando los observadores daban la señal. Las luces y sonidos eran claros avisos de que algo no estaba bien y que teníamos que estar listos para actuar. Cuando digo cuernos, me refiero a las AK-47. No teníamos muchas, solamente teníamos tres. Estas herramientas las adquirimos después del incidente del 2001. En ese año, tuvimos el ataque de un enjambre completo de brujas. Llegaron 50 así de golpe, todas juntas. Evidentemente no pudimos evitar que llegaran hasta el relicario. Afortunadamente, los hombres que estaban junto al relicario, incluido mi padre, eran los hombres más valientes y tenían una fe abrumadora. Ellos entregaron su vida para evitar que las brujas se llevaran el relicario. Lo que hicieron fue bañarse en gasolina y se prendieron con ayuda de las antorchas. El fuego que provocaron duró siete horas ardiendo hasta que se apagó porque Dios envió la lluvia. Esas gotas de agua fue un milagro que llegó en el momento justo, dándonos una clara señal de que nuestras oraciones fueron escuchadas. Cuando subimos a ver, los hombres obviamente ya estaban muertos. Pero todas las brujas también habían quedado ahí quemadas. Nadie nunca ha podido explicar a ciencia cierta cómo fue que ellos se las arreglaron para evitar que las brujas escaparan del incendio. Lo que nosotros suponemos fue que Dios nos ayudó. Mi padre y los demás que estuvieron esa noche se convirtieron en mártires, héroes que hicieron el sacrificio máximo por la seguridad de todos nosotros. Sus nombres todavía se mencionan en nuestras reuniones y cada año hacemos una pequeña ceremonia para honrar su memoria y recordar su valentía. Lo más impresionante de todo fue que el relicario con los dedos de Juan Diego no sufrió ni el más mínimo daño, a pesar de que estuvo rodeado de fuego por siete horas. El relicario es considerado un objeto sagrado y su preservación fue vista como otra señal de la protección divina. Esta experiencia nos enseñó a nunca subestimar el poder de la fe y el compromiso, porque en esa ocasión quedó claro que no estábamos solos en nuestra lucha. Entonces, como no queríamos correr el riesgo de que alguna otra ocasión nos llegara a atacar un enjambre más grande, nos pusimos en contacto con el cartel y les pedimos que nos regalaran tres cuernos. Aunque fue una decisión difícil, la seguridad de nuestra comunidad era lo primero. Los cuernos se convirtieron en nuestra mejor defensa y la única manera de hacerle frente a algo tan poderoso como un ataque tan coordinado de tantas brujas. Estas herramientas las llevamos con el Papa Juan Pablo II cuando visitó México en el 2002. El Papa las exorcizó para librarlas de las muertes que cargaban y cuando regresamos al pueblo, las herramientas que llevábamos con nosotros ya eran benditas. Obviamente los cartuchos no se los llevamos, eso los bendijeron los párrocos que tenemos aquí en la sierra. Ellos hicieron un ritual especial para limpiar las balas de cualquier energía negativa y cargarlas con una especie de protección divina. Sabemos que cada detonación tiene un propósito y que estas herramientas están al servicio de algo mucho más grande que nosotros. Entonces, desde el 2002, ya tenemos a tres personas vigilando desde los puntos más altos de la sierra. Los vigilantes siempre atentos y bien preparados son considerados parte esencial de la defensa. Ellos son entrenados regularmente para mantener la calma y actuar con precisión en momentos tan críticos. Cuando las brujas se empiezan a acercar, ellos comienzan el ataque. A veces los proyectiles benditos son suficientes para neutralizar a las brujas, pero hay algunas que logran esquivar las detonaciones y que llegan a los pueblos. Por eso es tan importante tener a toda la comunidad preparada para actuar en cualquier momento. Y así empezamos a repelerlas. Las estrategias de defensa se basan en el uso de elementos sagrados y en la fe de la comunidad. El agua bendita es una de nuestras herramientas más poderosas. Antes de que comience el ataque, los caminos y posibles puntos de entrada al pueblo son rociados con agua bendita. Esto crea una barrera que dificulta el avance de las brujas y las obliga a tomar rutas más largas, lo cual nos da más tiempo para reaccionar y poder emboscarlas. Otra estrategia clave es la creación de barreras físicas con sal y ceniza. Trazamos círculos de sal y ceniza alrededor de áreas importantes, como el altar mayor donde se encuentra el relicario y las entradas principales a los pueblos. Estos círculos no solo protegen físicamente, sino que también tienen un efecto espiritual que las brujas no pueden atravesar físicamente. Mis tíos siempre se encargaban de mantener estas barreras intactas durante toda la noche, vigilando que no se rompieran. Las oraciones colectivas son otro pilar fundamental de nuestra defensa. Estas oraciones fortalecen nuestra fe y nos ayudan a mantener el valor necesario para enfrentar a la oscuridad. Mi abuela siempre decía que cada rezo era como una luz que se encendía en medio de la noche y que mientras siguiéramos rezando, las brujas no podrían vencernos. Obviamente se dan ocasiones en las que, tanto yo como los otros, nos hemos tenido que enfrentar cuerpo a cuerpo con una bruja. Es una situación en la que no podemos dejarnos llevar por el miedo. No, debemos tener la cabeza fría para tener en mente todo lo que dice el manual sobre un enfrentamiento frontal con una bruja. Algo que deben de entender sobre las brujas es que no se trata de mujeres al servicio de Satanás. Una cosa es una mujer que practica la brujería y otra cosa completamente diferente es una bruja. Las mujeres que practican brujería pueden ser humanas y aunque algunas pueden ser muy peligrosas, no llegan a tener el nivel de amenaza de una bruja auténtica. La confusión entre ambas ha llevado a malentendidos, pero es crucial que se entienda la diferencia. Una bruja no es una persona, no es un ser humano. Una bruja es una criatura que no pertenece a este mundo, no tiene emociones ni compasión y su única motivación es el daño y la destrucción. Así como aquí en la Tierra hay humanos y una muy amplia gama de variedad de animales, lo mismo ocurre en el infierno. No crean que solo está Satanás y sus demonios. El infierno tiene sus propias especies y de entre las miles de criaturas infernales, hay cinco que se pueden reproducir con los humanos. Los Asako, los Alu, los Lamashto, los Utoko y los Galo. Estas criaturas tienen habilidades únicas y características que las hacen extremadamente peligrosas, pero lo más preocupante es su capacidad de cruzar hacia nuestro mundo e interactuar con los humanos. Cuando alguna de estas criaturas logra aparearse con una mujer humana, se produce un embarazo del cual nacerá una bruja. Este tipo de concepción es oscura y antinatural y los niños que nacen de estos encuentros no son como los humanos normales. Desde pequeños, las señales de su naturaleza maligna comienzan a manifestarse y conforme crecen, sus características físicas y su comportamiento revelan un verdadero origen. Las brujas son monstruos con figuras humanoides, con el cuerpo cubierto de llagas. En lugar de brazos, tienen huesos afilados de los que salen unas enormes uñas. En lugar de piernas, tienen patas de cuervo. Su apariencia es aterradora, su cabeza está toda desfigurada y con un tamaño más grande de lo común, muy desproporcionada con el resto del cuerpo. No tienen cara como tal, o sea, no tienen orejas, ni nariz, ni ojos. Tampoco tienen boca, aunque sí tienen dientes. Estos dientes salen directamente de la carne de la cabeza desfigurada y obviamente tienen alas. Sus alas son oscuras y membranosas, semejantes a las de un murciélago, y pueden extenderse de manera imponente, permitiéndoles volar y atacar desde el aire. Además, su piel tiene una textura que parece podrida y desprende un olor insoportable. Todo en ellas está diseñado para infundir terror y desesperación. Creo que con eso ya queda claro, que no es como que te puedas agarrar a puñetazos con una de esas cosas. Cuando te toca pelear con una, hay que mantener la mayor distancia posible, porque donde te alcance ya estás muerto. Hay que tener mucho cuidado con sus garras, ya que son extremadamente afiladas y capaces de atravesar la carne y los huesos sin dificultad. También hay que tener cuidado con sus dientes, que aunque no tienen una boca normal, pueden causar daño si logran morderte. Lo mejor es atacarlas con las cruces de madera. Esto porque las puntas de las cruces, las afilamos y les pegamos espejos en las puntas, precisamente para poder atacar a estos monstruos. Los espejos también son muy importantes, porque las brujas detestan verse reflejadas. Su propia imagen las debilita y en algunos casos, incluso las inmoviliza momentáneamente, lo cual nos da unos segundos de ventaja. Las cruces deben ser bendecidas antes de ser utilizadas, ya que la bendición les añade un nivel adicional de poder contra estas criaturas. Otra cosa muy importante es que para poder enfrentar a una bruja, es necesario llevar amuletos de protección personal, como medallas sagradas y pequeñas cruces colgadas en el cuello. Tal vez algún rosario, un escapulario, una estampa de algún santo, cualquier cosa. Lo importante es que sea algo religioso, porque si alguien intenta enfrentar a una bruja sin llevar protección, no podrá hacer nada. No importará qué tan fuerte sea, no tendrá ni la más mínima posibilidad de salir vivo del enfrentamiento. Después de las 3 de la mañana del 1 de noviembre, cuando el ataque de las brujas ha finalizado y la protección celestial se ha restablecido, se procede al manejo de las brujas caídas. El primer paso es la verificación. Es fundamental confirmar que la bruja no muestra signos de vida, ya que incluso en apariencia muertas, algunas pueden estar fingiendo para atacar por sorpresa. Este procedimiento lo realizan aquellos con más experiencia, quienes tienen el conocimiento para reconocer señales de vida tan sutiles en estos seres. La manipulación segura es esencial. Nadie debe tocar el cuerpo de una bruja sin la debida protección. Usamos guantes especiales y evitamos todo contacto directo, ya que el cuerpo de una bruja puede estar impregnado de maldad que podría afectar a quien lo toque sin cuidado. Los guantes también se bendicen previamente y cada movimiento se realiza con máxima precaución. Una vez verificado que la bruja está muerta y siguiendo las medidas de seguridad, el cuerpo es trasladado a una zona aislada. Esta área está específicamente preparada para evitar que la maldad de la bruja se esparza y contamine el lugar con su energía negativa. Rodeamos el cuerpo con un círculo de sal bendita, la cual actúa como una barrera para que su influencia no afecte el entorno y quede contenida en un área asegurada. Este paso es crucial para que el lugar donde se encuentra el cuerpo no sea contaminado. Y para que los habitantes de la comunidad puedan estar tranquilos, sabiendo que el peligro ha sido contenido de manera efectiva. Luego, se lleva a cabo el ritual de purificación. Un sacerdote realiza oración sobre el cuerpo de la bruja para evitar que cualquier rastro de su maldad permanezca. Estas oraciones se recitan de manera continua, con gran devoción y durante un tiempo considerable, con el fin de asegurar que cada parte de la energía negativa que pudiese quedar sea disipada por completo. Este proceso puede durar varias horas y se lleva a cabo con la presencia de miembros electos de la comunidad que acompañan al sacerdote en oración, reforzando así la protección espiritual del lugar. Si alguna bruja es capturada con vida, se procede con mucha cautela. La concentración es la prioridad absoluta en estos casos. Las brujas capturadas se encierran en celdas especialmente preparadas con símbolos sagrados y medidas adicionales de seguridad para garantizar que no puedan escapar. Estas celdas tienen cruces talladas en las paredes, sal en los umbrales y amuletos colgados por todas partes. Cada detalle en la celda está pensado para mantener a la bruja atrapada y debilitar su poder mientras permanece encerrada, impidiendo cualquier tipo de intento de manipulación o escape. Además, se colocan espejos enfrentados dentro de la celda, ya que se cree que esto puede atrapar la maldad de la bruja y reducir su capacidad de actuar. La vigilancia es constante y muy estricta. Los guardias se organizan en turnos de dos personas, de modo que nunca se quede una bruja sin supervisión directa. Es esencial que los guardias no descuiden su atención ni por un instante, ya que cualquier distracción podría resultar en un escape o un ataque que podría poner en riesgo a toda la comunidad. Estos guardias son seleccionados entre los más valientes de la comunidad y deben ser personas que no se dejen amedrentar fácilmente por las artimañas de las brujas. Además, reciben una preparación especial que incluye entrenamiento espiritual para resistir las tentaciones y engaños que las brujas pudieran intentar. Un aspecto crucial es el protocolo de seguridad en cuanto a la interacción con las brujas capturadas. Bajo ninguna circunstancia se debe entablar conversación con ellas ni caer en provocaciones. Las brujas son conocidas por intentar manipular a las personas mediante palabras, ofreciendo promesas o intentando sembrar el miedo y la duda. Cualquier contacto verbal puede ser extremadamente peligroso y por eso se prohíbe estrictamente. Los guardias tienen instrucciones claras de no responder a ningún intento de comunicación y cualquier señal de debilidad podría ser utilizada en su contra. El silencio absoluto es la norma y cualquier guardia que no siga estas reglas es inmediatamente reemplazado por otro. Después de que han transcurrido las 12 horas desde el restablecimiento de la protección divina a las 3 de la tarde del 1 de noviembre se realiza la liberación de las almas de las brujas capturadas. Este proceso comienza con la espera de las 12 horas completas durante las cuales la comunidad permanece en constante oración y vigilancia. Esta espera es necesaria para asegurarnos de que la protección celestial está totalmente restablecida y que cualquier intento de resistencia por parte de las brujas sea inútil. Durante este tiempo se refuerzan las barreras protectoras alrededor de la zona de contención para evitar cualquier imprevisto. El ritual final es llevado a cabo por el sacerdote del pueblo quien realiza una misa y oraciones especiales para que las almas de las brujas capturadas sean juzgadas y enviadas a su destino final. Esta misa es solemne y se lleva a cabo en presencia de toda la comunidad que se reúne para ser testigo de este importante momento. Es un evento en el que nos reunimos todos no solo para ver el final del ataque sino también para reafirmar nuestra fe y nuestra unión como comunidad. La ceremonia incluye cánticos y rezos que se han transmitido de generación en generación y cada persona presente tiene un papel ya sea ofreciendo una oración o simplemente participando en el acto de fe colectiva. Finalmente las brujas capturadas arden en llamas y sus almas son enviadas al infierno. Este es el destino de toda bruja que ha intentado profanar nuestra tierra y robar los dedos sagrados de San Juan Diego. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si este tipo de historias ha sido de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, El Salvador, Tlaxcala, Puebla, Toluca, Guadalajara, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. Soy yo Ábreme la puerta, acompáñame al infierno, eres una buena ofrenda para el señor oscuro. Las manos se te entumen, tu cuerpo no responde, sientes que la vida te abandona, tranquilo, estás escuchando oscuro secreto. Historias de terror, quedará en tu pieza, caerá en los demonios del infierno, para meterlos en tu cuerpo, destrozaré tu mente y arrebataré tus sueños, pesadillas hechas en realidad, grabaré en tu memoria y nunca puedo hacer el mismo. Las manos se te entumen, tu cuerpo no responde, sientes que la vida te abandona, tranquilo, estás escuchando oscuro secreto. Sientes que déjeme llevarte al enemigo, arrancar tu luz, transportarte al infierno, llevarte conmigo para siempre.